hola amigos que tal bueno bienvenidos a otro video en esta ocasión voy a hacer una prueba de diferentes diabolos calibre 5.5 con el rifle stream bueno amigos los diabolos que vamos a observar van a ser los hollow point los supermatch y los ultramagnum que son estos esos tres son de crossman ultramagnum supermatch y hollow point calibre 5.5 y los prohunter y las clásicas copitas de mendoza vamos a hacer los tiros a 20 metros y vamos a tirar 5 de cada uno para ver que tal nos agrupa vamos a empezar con el video bueno va la primera prueba los diabolos son los hollow point calibre 5.5 con el rifle mendoza stream vamos a tirar 5 tiros con el número 3 pulsando y las malas vamos a usar ¡esloz y laashing! y las malas y las malas son 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 Va la segunda tanda de tiros con los Ultra Magnum. La otra tanda de tiros con los Ultra Magnum. Bueno, ya ha quedado otra vez. Ahora vamos a hacer la tercera prueba con los Super Match de la marca Crossman. ¡Gracias! 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 Va la cuarta prueba con los Pro Hunters de la marca Gamma. ¡Ah! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, voy a dar la última prueba con los Diabolos Clásicos Copita de Mendoza. Bueno, esa fue la última prueba. Bueno, pues estos tiros estuvieron algo separados. Y ahorita haremos la comparación de uno y otro. Y por último le vamos a tirar a unas latas de aluminio de cerveza a ver cuál es el que traspasa más latas. Bueno amigos, vamos a hacer la siguiente prueba. Ahí son 13 latas. Vamos a tirar de ahí una distancia de unos 5 metros más o menos. 5 o 6 metros. Y pues la verdad que hacer este video me ha costado mucho. Pues me he tenido que tomar todas esas cervezas. Me he tenido que sacrificar y tomarme todas estas. Y pues un verdadero sacrificio. Pero en fin. Vamos a hacer el video. Y vamos a poner la cámara de este lado. Ahí se mira perfecto. Y el primer tiro va a ser con los Hollow Point. Y enseguida van a ser con los Ultra Magnum. Y después con los Match. Y así sucesivamente. Vamos a hacer el primer disparo. Bueno, va a ser igual. 13 latas de cerveza. Pero ahora con los Diabolos Ultra Magnum. Bueno, ya para no hacer tan largo el video. Voy a colocar de aquella manera. Así las latas que van tumbando cada Diabolo. Ahora vamos con el otro. Ahí está. Va a ser con el Diabolo Super Match. De Crossman. Bueno, vamos a tirar el último. Con los Diabolos Pro Hunter de Gamo. Bueno, ahí está. Este. El último disparo. Ha atravesado todas las latas. Incluso esta. Y les voy a mostrar dónde ha venido. Para. Ha venido a estamparse aquí. Ahí. Y pues nada. Ahí está. Una pequeña prueba. Este. De lo que puede ser. Tanto potencia del rifle. Y los diferentes Diabolos que usamos. Igual espero les haya gustado el video. Este. Y nos vemos hasta la próxima. ¿Qué creyeron? ¿Que no le iba a seguir tirando las latas? Pues claro que sí. Gracias. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda suscribirte, hasta la próxima.